Hoy más en la Tónga o Aucalanímo o mea mai efeascoénico. Tú que huatua e talitálices y fiatimontóro que efeascoén, porque que es para la balaba. Ae, es para la caucau coénimo e fue tutú. Que fue afea a ta de narí que ne mea mai o faía e talanóa o efeasí. Ene fono ngayitaini, ene fono ngayimamani, tauma afoque e taukau e fono ngaykole. Ae, ae, ofraje atu ke te koe, cardinali paini, koe mautuamere, moe amana kiteden, koe tukataha kotoa behe loto fareni, koe koe yae loto maafana, koe si e po po atu ke te koe, koe hui koe toa fatongia mo ke fai, koe tau wahenga o e fuikolope koe. Ta koe yae ki lea talitáli nounou, koe atu ke te koe ka o maa tahanalotó, e tukutaini, a tau tue semata aki, fenoo ngu aki, a tau tue taratana noa, koe ta o fono ngayko fai poeni itaimis, koe yae samanaki ki ita niki. Koe yae ki lea talitáli, koe boi qai o fai, maelo o pita, o fai pita tu nat 542. ¡Gracias!